Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de Ale. Hoy les traigo una receta muy rica. Vamos a preparar una ensalada de lentejas. Tengo aquí aproximadamente de 5 a 6 tazas de lentejas ya cocidas. Tengo aquí los ingredientes que vamos a incorporar. Tengo apio, un poco de arándanos secos que son cranberries, un poco de perejil y spring onion. Son las cebollitas verdes. Vamos a ocupar un poco de sal a nuestro gusto. Estos ingredientes pueden usar las cantidades que ustedes prefieran. Yo les traigo una idea de cómo preparar una ensalada riquísima en casa. Vamos a comenzar a preparar nuestra ensalada, ¿ok? Ok, comenzamos a poner todos nuestros ingredientes. Vamos a agregar un poco de sal a nuestro gusto. Vamos a agregar un poco de sal a nuestro gusto. Hola amigos, aquí está nuestra ensalada ya lista. Quedó riquísima. A mí me encanta este tipo de ensaladas porque son muy frescas, saludables y muy fácil de preparar. Si te gustó, si crees que es una receta rica, te invito a que me regales un like. Comparte este video en tus redes sociales. Déjame saber qué opinas sobre mis recetas. Si todavía no formas parte de mi canal, suscríbete a La Cocina de Ale. Videos disponibles cada semana. Les mando besos y abrazos a todos. Los quiero mucho y espero verte pronto en La Cocina de Ale. Gracias.